Emilio Delavis Emilio Delavis Emilio Delavis Bueno, muy buenas tardes a todos Bueno, te quería preguntar una Primero Llevás la cuenta de cuantos títulos de primera tenés? De primera no He ganado cerca de uno Uno o dos por año Pero no, la verdad que bien Seguramente menos de diez Pero debe andar por cinco torneos Como fue el partido del día domingo Pude observar que le volcaste por ahí el juego al revés, o traté de jugarle muy profundo al revés, arrancaste con esa estrategia o fue algo que se dio? Contra Franco y Giorgio, si No sé si tanto jugar por el revés de él, sino tratar de jugar más con mi revés, las últimas veces que había jugado contra él Había tratado de esquivar mi revés invirtiéndome mucho para jugar con mi derecha y dejaba muchos espacios libres que me hacían después correr de lado a lado Y esta vez, sí, es cierto lo que marcás vos Jugué más sobre el revés de él pero tiene que ver con que use más mi revés cruzado que mi derecha invertida Esto es en el caso de rivales que conoces? Son rivales, sí, que ya tengo alguna experiencia de haber jugado contra él con Franco creo que es la sexta vez que jugamos Ah, por eso Entonces, sí, ya más o menos nos vamos conociendo Pero así todo en mi juego en general lo traté de de pasar así, de tratar de usar un poco más el revés y más que nada cruzado, más que paralelo Bueno, venías de ser derrotado en semifinales con él hay un partido durísimo Claro, habíamos jugado el torneo anterior que se hizo, que se desarrolló en en el que había perdido 7-6 en el tercero Este, un partido que había arrancado un set y medio para él después fue un set para mí Este, y al final terminó súper cerrado que, que bueno, se lo llevó él y después se terminó llevando el torneo Y bueno, ¿cómo te ves para el sábado? Tenés una pareja que es Pablo Seminar y Jonathan Rueta y vos jugando con Gabriel Con Gabriel, sí Este, los he enfrentado por separado este, y con distintas parejas pero, pero nunca jugué contra ellos es, apenas el segundo torneo que juego con Gabriel así que bueno, vamos a ver obviamente las expectativas son las mejores pero, vamos a ver este, cómo sigue, cómo se da la final Una de las cosas que destacaba Adrián recién era el revés a dos manos que lo vemos en muchos jugadores del circuito ¿Es una lección? Es una lección, por ahí de chico, este, no sé para la gente que recién arranca a jugar es más fácil tenés muy poca fuerza para pegar de revés a una mano entonces, este, en el último tiempo se ayuda con la izquierda en el caso del diestro este, para tener un poco más de fuerza por ese lado este, antes se enseñaba solamente a revés a una mano entonces, había pocos a dos manos y ahora prácticamente hay muy pocos reveses a una mano bien uno te ve, bueno, uno te ve jugar y mentalmente sos muy tranquilo, no sos de tirar raquetas no sos de, generalmente no sos de gritar ¿siempre fuiste así o antes eras por ahí más impulsivo? no, 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 siempre fui tranquilo sí, sí, siempre fui tranquilo arranqué a jugar sobre canchas de cemento entonces, si tiraba la raqueta, desaparecía no, no te las regalan, eh claro, por eso a mí no me las regalan entonces, sí, nunca tuve esa costumbre sí, me he enojado, tampoco es que soy un témpano pero, este, pero no, no, siempre, siempre tranquilo creo que el hecho de saber perder en los deportes es uno de los secretos principales de chico para poder después desarrollarte si no sabes perder, estás frito claro, de chico, este, muchas veces no te das cuenta hoy de grande, eh, el hecho de estar tranquilo me hace por ahí pensar un poco más cómo se viene dando el partido, qué cosas puedo llegar a cambiar o seguir de la misma manera tratar de, me deja, el estar tranquilo me deja analizar cómo viene el partido hay que saber perder, no acostumbrar a saber perder claro, claro, es lo mismo Emilio, contanos cosas, ¿de dónde somos? ¿de acá de Bahía? yo soy de acá de Bahía Blanca, sí ¿de qué barrio? bueno, este, ahora estoy viviendo en frente del canal en barrio, no sé si se sabe más nada ¿casi la plata? sí, la primer cuadra del primero de marzo ¿dónde estudiaste? este, la secundaria la terminé en el colegio Güemes y después de un año de estar rindiendo los exámenes en inglés me fui a estudiar a Estados Unidos con una beca de tenis ¿y a qué ciudad fuiste? una ciudad que se llama Bolívar, en honor a Simón Bolívar que queda en el estado de Missouri, una ciudad muy pequeña ¿y cuánto tenía de tenis esa universidad? bueno, todas las universidades allá tienen sus deportes que son un poco más importantes sobre otros y esta universidad en tenis era uno de los deportes fuertes que tenía ¿y tenía algún nombre ilustre como ex alumno? un jugador de Copa Davis colombiano que se llama Álvaro Jordan que lamentablemente falleció, que él sí había jugado para la universidad y como para darte un parámetro de la universidad cuando llegó su primer año era el último jugador de la alineación obviamente después terminó siendo el mejor y después jugó profesional y Copa Davis ¿qué obligaciones había en relación a notas y para la permanencia? claro, como permanencia mínima, para poder ser elegible para jugar necesitas un cierto promedio que no es tan difícil de alcanzar ¿para ser elegible qué significa eso? para tener la posibilidad de jugar un deporte o sea... ah, pero eso antes, desde acá no, no, mantener un promedio académico y universitario ah, mantener un promedio académico y universitario claro, o sea, la idea de tener ese circuito es que vos sos atleta estudiante sí entonces, no solo tenés que preocuparte por el deporte sino también mantener tus notas académicas sí, además imagina un inglés técnico en la economía sí, sí, sí o sea, estar allá era todo el inglés ir a pedir la comida claro, la parte técnica por ahí era un... como cuando uno agarra un libro la parte técnica es por ahí un poco más simple porque las palabras por ahí las podés asociar a lo que vos venís viendo este... pero... pero sí, sí, existía ese lenguaje ¿y se movían a nivel de qué región? ¿de los Estados Unidos? ¿había torneos nacionales? ¿cómo? hay... este... la universidad hace un calendario este... que lo puede... esa elección de la universidad por lo general, por un tema de costos son siempre con universidades que quedan cerca y por ahí había algún partido esporádico donde tal vez o se encontraban en un punto medio una cancha neutral, digamos este... pero Missouri al estar en el centro de Estados Unidos por lo general en la zona central del país ¿y había... eran campeonatos con un calendario o eran únicamente encuentros? allá se... el año se separa en dos semestres un semestre en lo que el jugador juega individual representando a la universidad y otro en el que es por equipos este... el equipo tiene una temporada regular una conferencia y una post temporada, digamos que era muy parecido a lo que se ve en la NBA o el béisbol o todos los deportes americanos bueno... ¿y había tiempo para estudiar o te llevaban mucho? no, no, había tiempo para estudiar este... mismo... el hecho este de mantener un promedio mínimo hacía que los entrenadores también dentro de... de su rutina le dediquen un espacio al estudio es lindo el mundo, el ambiente de la universidad en los Estados Unidos por lo menos la que te tocó a vos es un lindo ambiente, se pasa bien es súper lindo una experiencia súper recomendable para el que se la imagina de mil maneras es muy parecido a lo que se ve por televisión en las películas este... ¿Fuiste más popular o no? no, no, eso se lo quedaban como se ve en las películas el de fútbol americano el de básquet pero los tenistas no... no tienen mucha fama no hay porristas en el tenis este... no hay porristas, claro entonces no teníamos esa relación ¿y acá dónde habías empezado? ¿Cancha de Cemento? ¿de qué tenías? no, Cancha de Cemento jugaba en las del Juan 23 el patio recreativo del Juan 23 ah, muy bien ahí había un profesor que se llamaba Fernando Becci que ahora está en España y después a los 11 años arranqué con Marcelo Martínez Gavioli en Pacífico y bueno, ahí jugué hasta los 18 años ¿y ahora dónde es tu centro de operación? también, también sigue siendo Pacífico ¿y quién te entrenas? también Marcelo ah, mira sí, 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 toda una vida con Marcelo ¿cuántos es que volviste? volví a mediados del 2009 así que este... del 2009 que estoy acá ¿el objetivo para Estados Unidos era la carrera o el tenis? era la carrera a partir del tenis es decir, la única posibilidad de poder costear todos los gastos de una universidad era una beca deportiva y para eso necesitaba mantener un buen nivel de tenis este... pero yo sabiendo de que una vez que vuelva desde allá este... las puertas me les iba a abrir el estudio y no el tenis claro ¿y cómo fue tu etapa con jugador en los torneos nacionales? G3, G2... ¿qué resultados tuviste? y a nivel... bueno, a nivel local en los G3 me iba medianamente bien en los grado 2 también he llegado a ganar alguno este... y bueno, después... eh... en los torneos grado 1 no tuve una gran desactuación creo que lo máximo que llegué a tener fue cuartos de final pero tuve una experiencia linda yo soy de la misma camada que los jugadores que por ahí ahora los veo en televisión entonces en los torneos tuve la suerte de jugar contra Joan o contra Del Potro o contra Leo Mayer este... pude jugar con todos ellos eh... así que obviamente una experiencia inolvidable ¿intaban para lo que están haciendo esos muchachos? ¿o alguno te parecía que iba a llegar más lejos? otros sí si, Del Potro ya de chico él cuando tenía 14 años cuando era sub 14 ya jugaba sub 16 y estaba entre los mejores eso te da una pauta de que es un chico por ahí un tanto diferente ¿ya era mucho más alto también como ahora? eh... no tan alto no tan alto su... capaz su golpe más flojo era el saque ¿viste? imagínense lo que ha cambiado claro este... o sea que no era solo talento sino que el chico también si siguió entrenando a full pero después había chicos que estaban entre los mejores porque como él habían 3 o 4 más este... y bueno llegaron ellos ¿qué se pasa por la cabeza más que nada? por la cabeza por tal vez el tipo de juego de joven viste... pasando un montón de pelotas podés... eh... ganar muchos partidos claro que después cuando el jugador crece y empieza a pegar más fuerte el solo hecho de pasar la pelota no te hace ganar partidos entonces algunos van mejorando otros se van quedando este... pero obviamente todos siguen trabajando muy duro ¿y en lo profesional que ya estás trabajando? ¿qué estás haciendo? estoy... tengo una beca del CONICET este... así que estoy haciendo un doctorado ya voy... arranqué en abril el segundo año de la beca y me quedan dos años más ¿y cuál es la tesis? ¿qué hay que demostrar? se llaman eh... finanzas conductuales este... a ver si el conocimiento financiero te hace un poco más eh... racional bueno... otro día vengo y se los hicieron uno siempre sabe que hay tres o cuatro tenistas que son lo máximo ¿no? que están... son Nadal, Federer, eh... Djokovic y Murray pero... por ejemplo en otra época se hablaba de que Sampras y Agassi eran los mejores pero... ojo con Zafin que por ahí no va a ser número uno pero es crack hay algún crack ahora dando vuelta que por ahí no llegue a ser número uno por otros motivos pero que... y ahora está de moda hablar de Milos Raonic que es un canadiense que ahora creo que fue contra un argentino eh... te tiro... sí con Múnaco con Múnaco ya si alguno ve el partido mide dos metros, saca fuertísimo este... y es muy interesante para ver pero el chico es 20 del mundo entonces... este se puede lesionar, puede mejorar y ser número uno puede dejar de meter el saque y pasar a ser 100 entonces es una apuesta este... muy interesante para ver pero... pero no se sabe ¿qué jugador admirás en el plano nacional e internacional? este... obviamente soy un super admirador de Federer que más o menos cuando empecé a mirar este... era el que más me gustaba a diferencia de algunos de mis amigos ahora les gusta Jokovic nadie elige a Nadal no es un esforzado que no regala no, también me gusta Nadal, lo que me impresionó de ese chico fue número dos y solamente pasaba la pelota y en su posición de número dos siguió mejorando una vez dice, bueno, pero lo del mundo no tiene nada que mejorar si es el número dos del mundo y él, si uno ve su primer partido como número dos y ve un partido de la hora este... parecen dos jugadores totalmente diferentes su aparición fue con un físico descomunal él después, un membro que se desinfló ¿qué pudo haber pasado? claro, bueno, el hecho de ser tan grandote le molestó un poco las articulaciones que tenían que hacer demasiada fuerza para mantener tanto peso circular entonces bajó un poco de peso para poder mantener este ritmo de competencia tan agitado ¿a los tenistas le gustan más Federer, que otros? generalmente sí generalmente sí generalmente sí generalmente sí generalmente sí generalmente son más ganadores es muy clásico la manera de jugar entonces, si uno ve un drive le tiene que enseñar un drive a alguien le dices, bueno, pegale como Federer no le pegues como Nadal que por ahí termina con el brazo en un lugar poco convencional claro, él es un manual es de libro además ahora tenés la posibilidad de en algunos canales de algunos cables de vos poder grabar lo que estás viendo y después pasar el slow motion ni ver todo como te dice el profe claro candidato a ganar Roland Garros y por qué bueno, me parece que sería muy arriesgado decir otro que no sea Nadal este, pero pero bueno, Nadal creo que lo ganó 6 veces de 7 torneos, es el super candidato última pregunta, bueno, como ves la evolución de ida en el circuito y si lo ves jugando por ahí un día a torneos más grandes bueno la evolución, lo único que puedo hablar es de su ranking porque no lo veo jugar desde que tenía 15 años la evolución del ranking a partir de que ganó el Challenger despegados, ha seguido ganando partidos en Challenger y ha disputado la clasificación de Roland Garros creo que si no entendí mal, no defiende muchos puntos hasta noviembre, por lo que puede seguir avanzando en el ranking y verlo en un torneo de ATP 250 es cuestión de tiempo Emilio Lalavi, gracias por venir bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación ¿tiene algún significado de Lalavi? debe tener, pero no lo sé ¿de dónde vino? el abuelo el abuelo del Líbano en el medio tenía una H, era el Halabi pero bueno gracias por mi, mucha suerte bueno, muchísimas gracias bueno, Adrián el abuelo del Líbano el abuelo del Líbano el abuelo del Líbano